¡Chaca! 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 Tbarco! ¡Chaca! Cuidado nunca más,achero como Chay que lo imagines Nuestro es tan fugaz como la moda del espino Y si te gira me estafasla suavecito pa' acá Yo se la cuido señora, no piense más Y es que a las cinco de la mañana es buena hora, ¿verdad? Y es que a las cuatro nos salimos derechitos a cenar Porque a las tres seguimos más arriba que el sky Serán las dos cuando dijimos una chela y ya ¿Qué quiere más? ¿Súble más? Que el derroche no pare Pero sigo tus piernas, puede que esto dispare No me digas, no me cuentes, yo soy tu confidente Y detrás de la puerta ya sabrás que se siente Quítate la ropa también, el estrés Desayunando en cacheteros, viendo qué era ni qué Pasando el humo entre tus dedos, ahora déjame ver Porque en mis fiestas favoritas yo me como el pastel Mamá, mamacita, mamá Mamá, mamacita, mamá Mamá, mamacita, mamá Y es que te ve esta mamacita que me va a reventar el corazón Mamá, mamacita, mamá Mamá, mamacita, mamá Mamá, mamacita, mamá Y es que te ve esta mamacita que me va a reventar el corazón Y bueno, no lanzo los para ver si puedo Sentarme aquí contigo a la hora del recreo Y es que me siento la ardillita de la hora de lleno Que me cuadro por comerte pues no más no puedo Si ya temblano se te vuelve así Me voy a asegurar de bajarte el estrés Muéstrame un poco más de piel Y aprovecha los espejos de todo el mundo Intóxica, también un vicio Me vas a hacer saltar desde un puto edificio No es cierto, en el daño sería el negocio Morirme sin comerme todo ese bizcocho Que comienza el torneo, el boxeo de lengua Pero duelo está muerta, aquí no existe la tregua Que te arranco la blusa, luego en corto me encueras Alicia Villarreal ya te tomamos la yegua Mamá, mamacita, mamá Mamá, mamacita, mamá Mamá, mamacita, mamá Mamá, mamacita, mamá Y escríbeteme esta mamacita que me va a reventar el corazón